Estamos en Ecléctico, así que bueno, Ani. En esta oportunidad, Verónica, te traemos un material que realizamos en una rueda de prensa y ensayo general al cual fuimos invitadas hace días atrás en el Centro Cultural Chacao. Estoy hablando de la obra de teatro Casas Muertas de Miguel Otero Silva, dirigido por el gran Rafael Vidal y en una versión de Jan Vidal. Sí, quedamos gratamente admiradas o sorprendidas porque dentro del grupo de actores había muchos que eran actores integrales y mostraron su capacidad para el canto y para el baile. De verdad que si vuelve a presentarse la obra de teatro, es una gran oportunidad, no deben perder la oportunidad para ir a disfrutar de la obra, porque realmente es 100% recomendada. Y tenemos entonces un extracto. Un extracto, vamos a ver. Tiene a la señorita Belénice en su papel de tía, a quien Dios no da hijos, el diablo. La llamaré Belénice entonces a secas y así no tendré problemas ni con Dios ni con el diablo. ¿Y usted? No hay nada. Hayanlo privado, porque le tengo la figura del mosquete. Debe volcarse con este tritono. Porque los tautos, si sueltan para abajo, son todos. ¡Juan Medios! ¡Vamos! 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 ¡Qué chévere! ¡De verdad que sí! Ojalá que se active una nueva temporada y todos tengan la dicha de acercarse hasta el teatro, porque nos sorprendió, de verdad que nos sorprendió la puesta en escena, todo lo que es la escenografía también, que muchas veces se olvida, estuvo espectacular. Es impresionante estos dos años de aislamiento, como nos han hecho perder cosas, ¿no? Es como que estamos redescubriendo. Sí. Así que bueno, es el momento. Es la oportunidad. ¿Qué más tenemos por aquí? Ajá, ahora venimos, hacemos un giro y nos vamos a ir entonces con las novedades en la música, que ya se encuentran completamente disponibles en todas las plataformas musicales. Aquí ve el momento de convencimiento de Julieta. De enamorarte, Verónica, de enamorarte, sí se puede. Comenzamos con un amigo de la casa que se llama Ángel Ricardo Gómez. Ah, cómo no. Sacó un tema que se llama Pudo Ser, entonces, aunque no tiene video, esto es un bolero riquísimo, porque lo pude disfrutar en su canal de YouTube. Ah, ¿también lo viste? Sí. Ah, es bellísimo, ¿verdad? Bueno, de hecho, vamos a tener a Ángel en abrir, ajá, cantándonos el bolero aquí, a patica de oír. Bueno, a ti y a mí no. Qué bueno. Puedes entrar acá, ahí hay otro problema. Bueno, este material no tiene video, pero sí podemos disfrutar de su música, de su tema, de su voz, que es espectacular. Así que, bueno, bendiciones para Ángel. Tenemos también a la banda de Árnica Band. Sacó un nuevo tema que se llama Huye de mí. Este es su primer tema, ¿ok? Y, bueno, también queremos decir que ellos, de Árnica Band, ellos se catalogan como música analgésica. Así que, bueno, la invitación también es para chequear, entonces, este material de Árnica Band en su canal de YouTube y corroborarse, ¿verdad? Bueno, con el nombre de Árnica Band. Te quitan el dolor. No, yo estaba pensando eso, pero no lo quería decir. Ah, pero, Aní, eres libre de decir lo que tú quieres. No, no, estoy como la nueva del grupo. Estoy callada. El grupito de atrás. Tenemos al cautelator venezolano, Yaluntán, que viene con un tema que se llama Prisión Cuántica. Este es el tema de su EP, El Efecto Fantasmal. También tenemos en el EP que ha sacado otros temas. Tenemos La Magia y Encuentro. Por supuesto, vamos a conectar con Yalun Tan Prisión Cuántica En su canal de YouTube, el tema está espectacular Y bueno, para ya cerrar Tenemos a los queridos y admirados Los mesoneros de una banda Que ha tenido la dicha de verlos crecer De hecho, el post de hoy que hice en mi cuenta personal Se trata sobre ellos porque de verdad Me impactó ver hoy en día el video No solamente la calidad del material Sino el desarrollo físico de los muchachos O sea, es una... Lo veré porque Esta mañana estaba en clase No he visto las redes todavía Yo quedé loca y dije, pero ¿cuándo pasó esto? El tiempo no pasa en vano, Juliette No, pero... Bellísimo Hay que verlo Si usted no sigue a Juliette, búsquenlo en Eclíptico y por ahí va Son bellísimos Bueno, entonces tenemos aquí, los mesoneros sacaron un nuevo tema Esto fue apenas el viernes 25 de marzo Que lo sacaron Se llama 2, es un nuevo sencillo Que por supuesto está disponible en todas las plataformas musicales Y bueno, a disfrutar de este video Que va a ser con el que vamos a cerrar No, si antes mencionar nuestras cuentas de Instagram Importante Que son nuestras redes Arroba Ecléctico Express Y como siempre, nuestro correo electrónico Ecléctico Express Arroba Gmail Punto com Para que por allí nos hagan llegar lo que son Todas las notas de prensa Invitaciones Bueno, también aceptamos ensayos, por supuesto De obras de teatro Y cualquier invitación que quieran hacer llegar ahí De igual manera, cualquier información Ensayos, estrenos Todos y lo que sea Bienvenido Entonces ahora vamos a terminar con los mesoneros Los mesoneros Vamos a tener la misma precisión de Julieta A ver cuánto han crecido los chicos del mesonero No terminamos de... Más no podemos ver matar con alguien más Con alguien más Ya se ha vuelto habitual Demos vuelta en espiral Si dejamos de hablar Dan más ganas de llamar Y decirnos yo Te lo advertí Pero sabemos que nos gusta así Es cosa de dos Es cosa de dos Uno no basta para decir adiós Es cosa de dos Es cosa de dos No es el fin hasta que quieran los dos Es cosa de dos Nuestro DJ No me aprecio Ah, ya sabes lo que se siente, ¿no? Ajá, ah, bueno Bueno ¿Qué te parece? Los chicos no me sonidos No, ciertamente han crecido No, no, no Y se estamos hablando de la calidad musical también Sí, sí El material audiovisual Que es espectacular El color, todas las fotografías Definitivamente sí Bellísimo, bellísimo Así que van a disfrutarlos Allí está mamás Que está nuevecito Veinticinco de marzo Veinticinco de marzo ¿Qué? Hace tres días atrás Hace tres días Así es ¿Te vas a decir algo? Sí, saludar a la gente de Instagram Que se están conectando Que están conectados Muchísimas gracias por conectarse Así es Ani, Juliet Muchísimas gracias Por darnos esta agenda maravillosa Como siempre les decimos los lunes Usted saque cuentas Porque yo creo que se puede ir a varias Por supuesto Esta vez no chocaron tanto No, a las fechas Así que sí Se puede gozar de todo Saludo para allá Rafael Pacheco Que nos dice Bueno, saludos a las bellas muchachas Que Dios las bendiga Amén 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 Amén